La angustia acompañada de la tristeza, la incertidumbre y el cansancio es lo que reflejan las decenas de caras que cruzan de Ucrania hacia Rumania. Menores que no saben de qué se trata, pero reciben todo, el chocolate que les dan, dulces, pan, jugos, entre otros. Es la imagen que se mira en la frontera de Rumania con Ucrania, a donde han llegado centenares de personas que salen huyendo de una guerra que no vieron venir. En ese paso hacia Rumania, por el que se puede ingresar a una de las 27 naciones que conforman la Unión Europea, llegan ucranianos, marroquíes, italianos, alemanes, mexicanos, incluso rusos. Es una tristeza ver lo que está pasando del otro lado. Queremos ayudar y para eso estamos aquí, porque sabemos que la gente necesita la ayuda, los niños principalmente, comentó Ilvi Estanko, un joven voluntario de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Y es que desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el éxodo de personas comenzó a invadir las fronteras de Rumania. Tratar de cruzar las aduanas se convirtió en una pesadilla principalmente para los hombres ucranianos, ya que si están en edad de combate deben quedarse en el país. De acuerdo con un oficial de la Policía Fronteriza de Rumania, a su país han ingresado 13.100 ciudadanos procedentes de Ucrania, algunos llegando a través de Moldavia. Se trata de personas con distintas nacionalidades y que en la mayoría de los casos buscan desplazarse a países de Occidente. El frío golpea. En plena antesala de la primavera todavía se tienen 3 a 4 grados bajo cero, que provoca nieve. Así, al cruzar Migración, en donde la autoridad rumana ha sido benevolente respecto a los papeles, lo primero que encuentran los desplazados son puestos de ayuda humanitaria.